El gobierno de México va a invertir 100 millones de dólares en Centroamérica como parte del plan de desarrollo para esa región del continente. Esto lo anunció este viernes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Dijo que ayer, en el marco del encuentro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dio el inicio al programa de cooperación más grande que México haya hecho con Centroamérica. Se van a invertir 100 millones de dólares para implementar el programa Sembrando Vida o un programa parecido en El Salvador, después en Guatemala y después en Honduras. El jueves se informó que como parte de esta ampliación de programa en El Salvador se invertirán 30 millones de dólares solamente en ese país. Marcelo Ebrard dijo que los recursos para este proyecto se van a tomar del Fondo Yucatán y se van a canalizar a través de la Agencia Mexicana de Cooperación. Durante el pasado mes de mayo se registraron en nuestro país 2.903 víctimas de homicidio doloso, siendo el mes más violento en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en diciembre se reportaron 2.877, en enero 2.857, en marzo 2.845, en abril 2.724 homicidios dolosos en nuestro país. En el comparativo mensual, el delito aumentó 6.5 respecto a abril, mientras que en el pasado mes de mayo la cifra bajó 0.44%. En los estados en los que se reportó el mayor número de víctimas por homicidio doloso fueron Guanajuato, con 256 casos, seguidos por Baja California, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Ciudad de México. Los datos más bajos fueron en Yucatán, Baja California Sur, Campeche y Aguascalientes. Después de tres días de ganancias frente al dólar, el peso perdió este viernes su racha de ganancias, cayó 0.66% ante la divisa norteamericana. De acuerdo con datos del Banco de México, el cierre del dólar interbancario se ubicó en 19.14 unidades. En ventanilla bancaria, el dólar se vendió en 19.45, 15 centavos por arriba del reporte de cierre de ayer jueves en Banamex. La Liga MX de fútbol vio a conocer el calendario para el torneo Apertura 2019, donde un equipo va a descansar cada fin de semana. Habrá 19 fechas y tres jornadas dobles. Entre los partidos importantes, el Clásico Nacional se va a disputar en la jornada 12 en el Estadio Azteca, el sábado 28 de septiembre. La jornada 1 arranca con el partido entre Puebla y Tijuana el próximo viernes 19 de julio a las 7 de la noche. El Clásico Cruz Azul Chivas se va a jugar en la jornada 8 en el Estadio Azteca, entre, insisto, los partidos más atractivos que se anunciaron en esta nueva etapa de la Liga MX. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado en este día. Les recuerdo y les invito para que pasen a www.clarodirectomx.com Y también a que nos sigan en nuestras redes sociales, Claro y Directo MX. Así nos encuentran en todas. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias. Deseamos que pasen una excelente noche y sobre todo un inmejorable fin de semana. Ya comenzó el verano, hoy comenzó el verano y es el día más largo. Pásenla muy bien, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.